¡CREÍAMOS QUE ÍBAMOS A SER POCO, PERO SOMOS MUCHOS! ¡CREÍAMOS QUE ÍBAMOS A SER MUCHOS, PERO NUNCA PENSÁBAMOS QUE PODÍAMOS SER TANTOS! ¡GRACIAS! ¡GRACIAS A TODOS LOS QUE ESTÁS AQUÍ! PERO SOBRE TODO, GRACIAS A LAS CIUDADES HERMANAS DE LA PROVINCIA, QUE HOY HABÉIS QUERIDO ACOMPAÑARNOS! ¡SENTIMOS VUESTRO ALIENTO! ¡ÁNIMO EN CADA PASO QUE HEMOS DADO! ¡JUNTOS A VOSOTROS, EL CAMINO HA SIDO MÁS FÁCIL! ¡PORQUE JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES! ¡JUNTOS HACEMOS PROVINCIA! ¡Y NO PODÉIS MARCHAROS DE AQUÍ SIN RECEBIR NUESTRO ETERNO AGRADECIMIENTO! ¡LINARE, TIENE QUE APLAUDIR VUESTRA PRESENCIA! ¡GRACIAS! ¡Y MIL VECES GRACIAS! ¡GRACIAS! ¡GRACIAS! Estamos demostrando esta tarde que el pueblo y la comarca de Linares no se rinde que somos muchos los que hemos decidido gritar para que se nos oiga bien lejos y conocemos juntos, unidos, sin fisuras, con una sola voz Estamos haciendo historia y dando una elección Los ciudadanos hemos renunciado a nuestras siglas, a otras banderas, las que nos separan y nos hemos unido codo con codo, demostrando que nosotros sabemos hacerlo que nosotros estamos unidos, estamos dando una elección a nuestros representantes políticos ¡Limites! ¡El pueblo no camite! ¡Algante! 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 Gracias, seguimos, seguimos. Si este pueblo, si nosotros, que apenas nos conocemos, ¿hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para manifestarnos unidos? ¿A qué esperen ustedes para ponerse de acuerdo? Si solo son 25 concejales, ¿qué hace falta que pase para que se pongan de acuerdo? ¿Que solo queden ustedes en una ciudad desierta y sin futuro? ¡Aprendan! ¡Aprendan! Ustedes a olvidarse del partido. Olviden a quienes desde Madrid o Sevilla le dictan lo que tienen que decir y aprendan, y aprendan de una puñetera vez que votar con el corazón es lo importante, mirando cara a cara al pueblo. Y aprendan de una vez. Y si no quieren o no saben, den paso. Dejen que otros lo hagamos antes de que sea demasiado tarde. ¿Vale? Que otros lo hagan. Que no se pierda esto, que no se pierda Linares. Porque esta comarca no puede esperar más. Ya estamos hartos. Ya estamos hartos de numeritos. De usted más y usted menos. Trabajen codo con codo. Pero tienen que hacerlo por el bien de esta ciudad. Y hagan que sus partidos defiendan aquí y defiendan también a Linares en Sevilla y en Madrid. Ustedes, ustedes tienen fechas de cocidad. La fecha se la estamos marcando el pueblo reunido aquí, el día de hoy. Porque no estamos dispuestos a admitir que mañana hagan caso omiso a lo que hoy le estamos pidiendo. Queremos, queremos que se dejen la vida por sacar a esta ciudad, a esta comarca y a esta provincia del agujero en el que está metida. Que nos dejen la vida, que se dejen la vida por cumplir lo que nos prometieron. Señor alcalde, señor alcalde, ya no valen lamentos, no valen excusas de que todo sale mal. Ya lo sabemos. Pero si tiene que llamar y no le hacen caso, o una de dos. O deja paso a otro, o pega una patada en la puerta. Porque el pueblo de Linares se merece un respeto. El pueblo unido jamás será vencido. Que se oiga nuestra voz en Sevilla, que se oiga en Madrid. No estamos dispuestos a que Linares siga siendo la ciudad con mayor tasa de paro del país. No queremos dejar esa herencia a nuestros hijos. No nos resignamos y exigimos que quienes tienen que poner soluciones, lo hagan. Para que esta comarca salga de la depresión en la que se encuentra. Linares necesita un salvavidas. Linares necesita ser rescatada. Linares necesita soluciones. No queremos más promesas incumplidas, ni proyectos que nunca llegan. Los ciudadanos exigimos y queremos que se desarrolle un plan especial y preferente para que la industria vuelva a Linares y su comarca. Con financiación de la Junta de Andalucía, Gobierno Central y Bruselas. Porque Linares, porque Linares no es más, pero tampoco, tampoco es menos que otras zonas de España. Pedimos todos, pedimos que se cumplan los compromisos que se firmaron cuando se cerró Santana. Aquel plan Linares Futuro que vendieron antes de unas elecciones, como siempre, para callar bocas. Queremos que el parque empresarial de Santana sea gestionado desde Linares. ¿Vale? Y aunque se esté cayendo a trozos, dejo usted, señora Presidenta de la Junta, que podamos sacar futuro y fruto de nuestra herencia. Que el Gobierno Central apueste de una vez por todas por el Corredor Central y hagan que el Puerto Seco sea una realidad después de 15 años de promesa. Porque Linares, porque Linares no puede esperar más. Saquen de una vez por todas de la chistera el centro de infraestructura crítica que también prometieron hace años. Señora Presidenta de la Junta de Andalucía, no puedes dejar abandonada esta ciudad, a esta comarca y a esta provincia. Usted tiene que ser sensible a las aspiraciones legítimas de todos esos jóvenes que quieren vivir y trabajar en su ciudad y que se han visto obligados a salir de Linares, a salir de su país. Se han visto obligados a emigrar para poder subsistir, a que se desesperen en su casa, a que se desesperen en su casa, viendo cómo pasa el tiempo sin saber en qué poder trabajar. Esa juventud que en el día de hoy ha encabezado esta manifestación, esos jóvenes parados, esos jóvenes que se han visto obligados a emigrar y que hoy han venido desde Inglaterra, desde Portugal, desde Madrid, desde Málaga, desde Singapur, desde Granada, Sevilla, Córdoba, desde todos los puntos de la geografía. Esos jóvenes son los que hoy se merecen nuestro aplauso y agradecimiento. Ellos están esperando una respuesta y soluciones. son esos jóvenes a quienes deben ustedes mirar a la cara, Susana Díaz y el señor Mariano Rajoy. Señor Presidente del Gobierno, señor Presidente del Gobierno, debe usted girar la vista a esta comarca para hacer posible que esta tierra, siempre trabajadora, pueda seguir siéndolo. Dios, usted tiene la responsabilidad de un reporte justo de la riqueza y Linares, pide lo que le corresponde, poder seguir trabajando. ¡No es prohibido! ¡No es prohibido! ¡No es prohibido! ¡No es prohibido! De una vez por todas, la autovía de Albacete. Que nuestra provincia disponga de un ramal de enlace a la alta velocidad. Que se aprovechen la infraestructura del ferrocarril de nuestra estación Linares-Baeza. Y el importante nudo de comunicaciones terrestres de esta comarca. Que el corredor central sea una realidad. Para que esta provincia tenga más oportunidades y deje de ser la gran olvidada de este país. Tienen ustedes la responsabilidad de dar un futuro de luz y esperanza a esas más de 9.000 personas que a día de hoy buscan trabajo en Linares y la comarca y no la encuentran. Las prestaciones se acaban y hay que darle una solución. Pero una solución urgente. ¡Ya no valen más excusas! Nosotros aprovecharemos cada oportunidad que se nos ofrezca. Y nos comprometemos a desde mañana mismo aportar nuestra ayuda para buscar soluciones y encontrar nuevas ideas. Linares, Linares, todos a una, no solo es un lema, es un eslogan, es el compromiso que adquirimos. Hemos decidido que no nos rendimos, que no bajamos los brazos, que no nos resignamos. Linares no se rinde, la comarca no se rinde, la provincia de Jaén no se rinde. Haremos bueno aquello de Jaén, levántate brava. ¡Lo ha costado! ¡Paro no! ¡Trabajo sí! ¡Paro no! ¡Trabajo sí! ¡Paro no! ¡Trabajo sí! ¡Paro no! ¡Paro no! ¡Trabajo sí! ¡Paro no! Esto ha sido solo un punto de partida. La próxima ocasión seremos más. Si ahora ha sido esta comarca y parte de la provincia, la próxima será toda Andalucía. Y si hace falta, ¡a por España entera! La manifestación de hoy es un punto de partida. Este tren no va a descarrilar. Pero no le pongan freno. Porque si lo hacen, tarde o temprano, tendrán que escucharnos. Iremos a donde tengamos que ir. Pero no escucharán. Y si entienden la primera parte, tendrán que entender la segunda. ¡Soluciones ya! ¡Aplausos! 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 Porque Linares, Linares no se rinde. Y seguirá luchando por un futuro de ilusión, de esperanza y dignidad. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Linares no se rinde. Linares y su comarca necesitan soluciones. Y hay que hacerlas posibles. Juntos, unidos, como estamos hoy. ¡Será posible! Juntos, unidos, unidos, unidos. ¡Aplausos! 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 ¡Que somos 5 o 6! 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 Gracias, gracias a todos, que nos están haciendo un gran esfuerzo de la семь. Y a todas, por vuestra presencia, vuestro apoyo y vuestro compromiso. ¡Todos a una! ¡Por Rinales! ¡Gracias!